A veces pasa que grabamos sonidos en un vídeo o en un audio que luego no se escuchan, porque o hablamos así, o por alguna otra razón que no se escucha y cuando vamos a editar al Sony Vegas, pues escuchamos esto. Esta es la prueba para normalizar edad. Vale, la solución a veces puede ser meterle más volumen. Esta es la prueba para normalizar edad. Pero no es una solución natural que digamos, ¿vale? Entonces lo que se hace es, a este audio bajo, clicamos con el ratón, clic derecho y aquí tenéis que buscar modificadores y en modificadores poner normalizar, ¿vale? Y con este simple acto, ¿ves? Ya tenemos las ondas normalizadas. Veremos ahora la diferencia. Esta es la prueba para normalizar el audio en Sony Vegas. Vale, se oye bastante bien, ¿veis? Tiene mucho gis y ruido de fondo, pero bueno, eso ya se ha arreglado de otra manera. Pero a veces pasa que en este ejemplo es el mismo, solo que ahí, aquí como veis, he metido un aplauso. El aplauso que hace que la onda suba, ¿vale? Entonces, en algunos casos, hacemos este mismo método de modificadores normalizar, pero no nos va a normalizar nada. ¿Por qué? Porque tenemos a este pico que nos está impidiendo que el resto que se oye bajo suba, ¿vale? Porque tener un pico alto como eso no puede agrandar más, el resto tampoco lo hace. Entonces, en esos casos, simplemente tenéis que buscar esos trocitos y, pues, borrarlo, ¿vale? Y ahora, en los dos trozos que nos queda, pues ya, si hacemos modificadores, vale, normalizar. Aquí habría que quitar porque ya antes le hemos dado a normalizar. Como veis, está activo, pero como no ha funcionado, tenemos que volver a quitarlo y lo volvemos a poner, normalizar. Y ya tenemos... Y esta es la prueba con aplauso. El audio bien restaurado. Esta parte, pues, habría que hacer lo mismo. Y esta sería la solución, ¿vale? Para restaurar el audio. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós.